El muerto al pozo, y el pavo al pozo, como apesta marihuana Quiero forjarlo en San Diego, pa' quemármelo en Tijuana Traigo dos pacas de verde, pa' hacer las pedazos de aquí hasta mañana La chien no la traigo tan anoche, es muy joven y la vida es corta Ay, 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 dijeron que ando atizado, ando como a mi me gusta Enhiervado y como el diablo, la amarilla no me asusta Atravesado y me quedo un bolsón de cannabis, relaja mis nervios Yerbita verde, flacosa, prenden los motores que levantan vuelos Toquesones de cannabis, pipas de las calaveras Corridera chicoteada, pa' quemar la hierbabuena Miro las nubes pa' abajo, el cielo despejado encima las estrellas La humadera del cerebro, el cuerpo relajado, que buena lo que era Toquesones de cannabis, toquesones de alegría Que siga la mata dando, que siga la buena vida Solo mi cerebro sabe todo lo que pasa y cruza por mi vida Atravesado y bien loco, sigo paniqueado, me taca de arriba Prueba a quemarte y me pague, ya que Marta pierda el piso No ocupo a las como el Red Bull, para elevarme macizo Este avión no ha aterrizado, sigue encaramado, no ha tocado el piso Ya no se ni donde andamos, ni donde empezamos, creo que nos perdimos Dijeron que ando atizado, ando como a mi me gusta En hierbado y como el diablo La malía no me asusta Atravesado y me pedo un bolsón de cannabis Traja mi nervio La chellona trae gota, la noche es muy joven Y la vida es corta